Tú me sois a la nube, no me dejes caer en este cielo Tu amor me juzguea y no quiera, jugarón de nuevo Tú me sois a la nube, no me dejes caer en este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de él Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay nana, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar ya Con ganas de volver a estar me estás dejando Tus ojos no lo entiende nadie más Tú me sois a la nube, no me dejes caer en este cielo Tu amor me juzguea y no quiera, jugarón de nuevo Tú me sois a la nube, no me dejes caer en este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de él Le escribo poemas, lo marido en el de De tu cuerpo y tus piernas al de ti De aquel beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Todo eso es mío, en ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar, solo nunca anda en coro Hay una guerra para el mapa, tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar ya Tu ganas de volver a estar me estás dejando Tus ojos no lo entiende nadie más Comenzó o la nube, no me dejes caer en este cielo Con tu amor, aunque no quiero Recuerden con tus besos No me dejes de este cielo Me gusta, cuando tengo buenas horas me dejo No, 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 no No, 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 no No, 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 no